Y hoy con nosotros, don Pablo García, que es director general de Carax Alfa Value. ¿Qué tal, don Pablo? Buenos días. Hola, buenos días. Mañana de rebote en toda Europa. Bueno, y esperemos que también llegue en algún momento a España. La verdad es que... Va con retraso, va con prima. Va con retraso y incluso las noticias que nos llegaban ayer nos vienen a situar un poco, a decir, señores, calma. Hoy escribía yo un artículo acerca del peso de los grandes, de los blue chips españoles en el mercado doméstico español. Y es cierto que es muy limitado. En el caso de UBA Santander no llega ni siquiera al 30% del net asset value. Telefónica, Iberdrola... No es un caso de que los grandes valores españoles, que son los que van a liderar el rebote del IBEX, no tengan una exposición internacional, sino simplemente la bandera española sigue pesando absolutamente muchísimo y los clientes extranjeros, pues cuando quieren infreponderar la bolsa española, pues tiran de ese tipo de valores, aún a sabiéndase que el mercado doméstico español no es tan representativo. Entonces, las medidas que van llegando, sobre todo del déficit público y lo que anunciaba el señor Juncker al de Guindos, con una foto que es absolutamente extraordinaria, ¿no? Te voy a ahogar un poquito más, sí. Un poquito más, pero bueno, no quiero que... Con una sonrisa. Exacto. Pero es muy significativo de la buena relación que hay entre España y entre el resto de mandatarios europeos. Yo creo que vamos muy por el buen camino, pero de cara a invertir en España todavía, a nivel bursátil, vamos a tardar unos seis meses, que tenemos como mínimo de retraso respecto a los grandes comparables europeos. Pero sí que se ha relajado con Grecia, ¿verdad? Un poquito todo. Bueno, pero es que tenemos que mirarnos arriba, es decir, si nos miramos con Grecia, con Portugal, con Latinoamérica, etc., esa no es nuestra liga. Creo que el actual gobierno lo está viendo así. Nuestra liga es intentar recuperar terreno respecto a la convergencia con Francia, mirar incluso a superar a Italia. No mirarnos si es normal, siempre nos gusta ganar, esto es como en el ajedrez, ¿no? Depende con quién juegues, depende lo bueno que serás. Yo creo que España debe mirar a Italia, que es un país que ha quedado un poco menos en la... Bueno, pues es la primera línea europea y tenemos que mirar, aparecernos más a Francia y Alemania. Creo que con estas medidas de ajuste, que son absolutamente necesarias, vamos a llegar. Pero la situación es muy positiva, yo soy un optimista. Llevamos desde mitad de diciembre puestos muy largos en renta variable, tipos muy bajos, bases comparables muy poco exigentes, medidas de ajustes coordinadas bastante interesantes, valoraciones atractivas, BPAs que van a tener esa base comparable muy floja que deberían ir recuperando. Segundo semestre de este año para Europa, posiblemente 2013 para España, es un cargo de cultivo muy positivo para renta variable. Sin embargo, hemos escuchado colegas suyos preocuparse porque el mercado ya ha corrido bastante y ahora se muestran más prudentes, no sé si defensivos, pero más prudentes. Bueno, esa es una nueva oportunidad. Hemos visto cuando en Europa, no solo en España, se prohibían los cortos, bueno, pues había un poco de temor en mercado. El inversor que ha tomado con una visión muy corto plazo hacía beneficios, ese es el juego de mercado. Con unas volatilidades históricamente muy, muy bajas, lo que nos hace pensar que los temores son quizá, no se están reflejando en el mercado. Tomas de beneficios que hacen que cliente institucional o cliente particular mucho más averso al riesgo vaya tomando posiciones con una visión más a largo plazo. Ese es el juego de mercado, eso es muy positivo, que haya una cierta rotación sectorial, que haya, bueno, pues hay gente que hace plusvalías, pero el mercado no ha parado. El mercado no ha parado. El CAC, un índice especialmente defensivo, es un 10% de Year2Day. El Eurostock, otro índice que no es especialmente procíclico, ni siquiera con betas demasiado altas, está subiendo en torno al 8%. ¿Qué me dice de la deuda corporativa? Bueno, la verdad es que con las inyecciones de liquidez del BCE, tanto diciembre, 29 de febrero, hemos visto que los spreads van a tender a estrecharse en esta, bueno, no se llama, pero trampa de la liquidez en la que los tipos sobranos, el tipo de interés oficial no tiene ningún impacto. Es normal que el siguiente paso es que la deuda corporativa también se estreche y que los bancos empiecen a hacer beneficios con ese carry trade. Ese es, como yo hablaba en un almuerzo con un presidente de un gran banco español, ese es el tema. ¿Cómo recuperar la confianza de los bancos? Muy sencillo, que ganen dinero. Si los bancos ganan dinero, veremos que los spreads, al invertir en renta fija pública y deuda corporativa, se estrecharán. Los bancos empezarán a intentar jugar el activo de pasivo bancario, los net interest income, margen de interminación, y ese es el juego. Y empezarán a prestar dinero al que quiere comprarse un coche o al que quiere comprarse una casa. Ese mecanismo de transmisión ya se está produciendo. En España, mucho más lento. Pero sí que se ha iniciado con un quizá mal marketeado cuantitativo y sin europeo, que hace que el balance del BCE sea ya, en términos de dólar 1.30, 1.32, superior al de la Fed. ¿Y el petróleo? ¿Algún apunte? La verdad es que ese sí que es el caso, el dato más complicado de barajar, porque las tensiones geopolíticas son casi imposibles de prever. Desde el punto de vista de la demanda, no tiene ningún sentido. Que el precio del crudo esté a 125, 130. Nosotros prevemos que incluso recorta 110 en el momento que Irán parece que empieza a pisar un poquito el freno. Bueno, no apostaríamos por estar largos en commodities, pero desde luego para países netamente importadores como España, en otro de las palabras malditas de la economía, estancamiento, paro, inflación. Ni le cuento dónde está España. Entonces esa es una de las penalidades más fuertes que tienen los importadores de inflación vía commodities, como es el petróleo. La verdad es que no ayuda demasiado, pero desde el punto de vista de la demanda no tiene sentido. Con lo cual, si las tensiones geopolíticas aminoran, el precio del crudo debería ir por debajo de los 110. La visión. Hoy, don Pablo García, director general de Carax, Alfa Value, en Capital. Gracias, don Pablo, y felicidad. Igualmente. Y ahora el ranking capital.